Bien pues, hoy día en nuestro Puntos de Vista vamos a conversar con el dirigente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos José Manuel Vivalo Pérez de Juntas de Vecinos Adultos y Adultas Mayores, esa es la claridad para conocer la realidad de este segmento de población, así que los invitamos a disfrutar de esta conversación en nuestros Puntos de Vista de hoy En un nuevo capítulo tiene a un hombre que tiene un tremendo currículum yo lo tengo en la mano, Cuatro Hojas un hombre con una trayectoria y un recorrido que parte en la región de la Araucanía donde se desempeñó gran parte de su vida laboral hoy día, por circunstancias de la vida vive y se ha afincado acá en la región de Aysén, específicamente en la ciudad de Coyhaique estamos hablando de José Manuel Vivalo Pérez dirigente social de la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores de Coyhaique de la UCAM, que hoy nos acompaña en este ciclo de conversaciones para conocer más en profundidad a nuestros dirigentes José Manuel, bueno, también es un hombre que como Blanca Díaz en algún momento ustedes lo han visto en más de alguna ocasión últimamente peleando por varias cosas y sí que han surgido cosas muy favorables de esas peleas de esas conversaciones Juan Manuel, gracias por aceptar esta conversación me imagino que te sientes muy satisfecho porque yo leyendo tu currículum tú perfectamente podrías estar dedicado a cualquier cosa menos a ser dirigente social, pero se ve en tus apariciones y en tus discursos cuando hablas que hay una convicción profunda, ¿cómo te has sentido? ¿cómo te has sentido también validado por tus pares en esta labor que estás cumpliendo? Muy buenos días y gracias por acompañarnos Buenos días, Hugo y Cristian gratísimo de estar conversando con ustedes, a nosotros los adultos mayores la verdad es que nos gusta conversar y más que yo soy profesor de lenguaje con mayor razón fíjate que esta es una labor muy hermosa, muy hermosa la de ser dirigente y eso también de alguna manera frente a tu pregunta me ha validado como líder y es una tremenda responsabilidad porque ya con eso te estoy señalando que hay distinción entre ser dirigente y ser líder de una organización el ser líder es justamente poder concretar las aspiraciones no tan solo personales sino que también de todo el grupo que tú representas y eso ha permitido que nosotros tengamos las puestas abiertas con todas las autoridades porque atrás y como hemos metido un mensaje nosotros los adultos mayores somos una fuerza la fuerza mayor que le llamamos y justamente estamos conscientes que nuestra sociedad ya está envejeciendo rápidamente la sociedad y el país en general esta región para qué decir y eso implica también que en vez de tener calidad de vida mejor como debía ser se va deteriorando y lamentablemente aquí tengo que asumir también la responsabilidad de liderar todo lo que es el tema político de la reforma previsional que nosotros la anhelamos ya más de 10 años 12 años el cambio ya justamente en estas reglas del juego que la AFP una fábrica se pobreza yo te quiero señalar que el término personal el año pasado cuando cumplí 65 años no quise jubilar ya porque ir a recibir 196 lucas se pagó en abriendo acá 400 mil pesos entonces qué sucede que cada una de las luchas que uno asume tiene el respaldo también de su asociado y eso es lo positivo ya que tiene también el trabajo de uno como dirigente eso es lo bonito ya dentro de los anhelos que también aspiraba nuestra organización era a construir más espacios de participación y lo hemos ido consiguiendo también dentro de estos espacios están también los espacios para poder convocarnos reunirnos y la autoridad también nos ha aceptado ya esta situación de hecho nosotros queríamos mejorar nuestra sede social que queda ahí en el rato de los 1890 tenemos un espacio totalmente perdido que es prácticamente el 30% de nuestra sede y cuando invitamos a la autoridad tanto a la gobernadora regional y al alcalde ya ellos dijeron no esto no puede ser no puede ser en vez de mejorarla intentemos construir una nueva sede y el 28 de octubre de este mes ya se colocan la primera piedra para el centro comunitario adulto mayor o cambaqueano resultó va a ser un espacio amplio bonito con actividades además con actividades y que además el ministerio de vivienda ya entregó los recursos ya está siendo licitado el municipio lo está licitando entonces ya está listo eso para que parta la construcción eso fue un anhelo de nuestros asociados que invitamos a las autoridades ya y las autoridades sí nos escucharon entonces esas son cosas tremendamente valiosas para uno como dirigente la casa que inauguró también acá en el municipio de Coyhaique es un centro que se está ocupando y todos los días con actividad nosotros como organización como cambaqueano nosotros también tenemos un proyecto que fue financiado está siendo financiado que lo estamos ejecutando todavía del fondo de fortalecimiento de organizaciones de interés público de la interés que daría general del gobierno en donde nosotros ahí propusimos reactivar la federación regional era la única región de Aysén que no tenía una federación activa y lo lograron y lo logramos ya tenemos nuestra directiva hace tres semanas atrás mañana y pasado tenemos un congreso regional de presidentes de clubes porque dentro de la federación regional están solamente las unidades comunales y aquí hay seis comunas que tienen uniones comunales que tiene dos la Jorge Chadebro y la nuestra la Ocán que es la más más grande pero hay cuatro comunas de la región que no tienen Ocán entonces nosotros estamos invitando a los presidentes para que tengan un trabajo en red en este momento que estamos en entrevista Hugo yo estaba conectado también con Uruguay con una capacitación y nos estamos vinculando también en América los dirigentes para potenciarse para potenciarnos claro porque ¿qué ocurre? que nosotros sabemos que para el país también es importante tener adultos mayores sanos y activos porque así el país no gasta tanta plata en nosotros en salud entonces la idea es poder ir envejeciendo sanamente y activos o la idea es que se gaste el plata en cosas más recreativas no solamente en atender problemas de salud a eso te quería llevar ¿cómo sientes cómo observas que está la gran mayoría de los adultos mayores que participan en las organizaciones que son parte de la Ocán en general muy vulnerables están bien para enfrentar la última etapa de su vida en líneas generales ¿qué opinión tienes tú? Te agradezco la pregunta pero tremendamente y esto también es muy dolorosa la respuesta cuando yo llegué a esta región que era verano y es mi tema mi ámbito y voy a hacer un paréntesis acá para retomarlo yo fui de los cuatro profesionales en Chile que en tiempo del presidente Frey con la señora Marta Larraichía comenzamos el trabajo del Comité Nacional para el Adulto Mayor Comité Nacional para el Adulto Mayor y ahí se instaló el tema en el Estado se puso en la agenda pública entonces yo justamente me fui a preparar la Universidad Católica de Santiago en el que la Antología Social y tomé dentro de esta naciente organización de la temática el tema organizaciones sociales que es lo mismo ese era entonces fuimos preparando todo un capital humano y quisimos sacar el tema de salud para que no se siga protegiendo ese mito que ser viejo es enfermo entonces lo íbamos a instalar en cada municipio fuera en la directo la dirección de salud comunitario y así se hizo y se hizo capacitación a todos los intendentes lo hicimos en Villarica llamamos todos los intendentes y como yo era de la región de la Araucanía aproveché ya todos los potenciales que tenemos en la región a los gobernadores a tiempo y lo pusimos en la agenda pública entonces ¿qué ocurre? que cuando yo me vengo después a trabajar fui el primer coordinador que hubo en el programa adulto mayor y fue en la región de la Araucanía que incluso en la única localidad ciudad o región que tiene un edificio ya que se armó en menos de un año para trabajar con adultos mayores y por esas cosas de la vida me vine acá a esta región la encontré preciosa y me quedé a ojos cerrados y como ese era mi ámbito mi tema entonces empecé a preguntar y aquí voy a contestar tu respuesta a preguntar los clubes que estaban cercanos a donde yo vivía y empecé a preguntar cuándo se reunían ya y la respuesta era que se reunían en cierto tiempo de verano ya y al fin de la primavera que se y en invierno no se querían reunir por el frío y por qué y ahí me empiezan a contar y empiezo a conocer la realidad del adulto mayor de acá de la región ya en invierno se acuesta temprano para ahorrar energía eléctrica para ahorrar la leña ya ahorrar la comida entonces no me caía en la cabeza y empecé a saber que el grueso de los adultos mayores de nuestra región tenían la presión asistencial ya entonces había muchos abusos de los empleadores antes que no se pagaban la la imposición y ya entonces había muchas lagunas no podían jubilar entonces el grueso de nuestro adulto mayor aquí la verdad es que vive en condiciones indignas ya y que tiene pero cuando yo digo condiciones indignas pero si tú ves la persona mayor siempre digna siempre digna pero atrás de ese adulto mayor es mucho sufrimiento mucha penuria de calidad en su vida entonces no tenemos buena calidad de vida y por eso estamos luchando entonces eso es importante que la comunidad lo sepa y es más que en esta región somos una región aislada así es y más encima aislada en donde llegan los productos del continente de Puerto Montt para acá que eso encarece cuánto 20-30% más la calidad de vida nuestra entonces nuestro adulto mayor no es igual ya vivir en esta región que vivir en el continente para allá porque acá la vida es más cara que incluso en el día a día tú José Manuel acabas de mencionar todo lo que se ha logrado en materia de infraestructura fundamentalmente y de actividades para los adultos y adultas mayores ¿qué crees tú que falta? hay un ELEAM hay un condominio tutelado hay ahora esta casa donde van a poder ir a hacer cosas pero ¿qué falta? ¿qué en definitiva crees que es lo que se tiene que buscar también para ese bienestar para esa mejor calidad de vida en lo que lo que viene? ¿del periodista? sí por el tipo de pregunta porque no es en el clavo yo creo que faltan y estamos en una época de elecciones y que ojalá nuestro candidato alcalde de las 10 comunas de la región también le haga sentido falta una política como un año para autopayor en cada uno de los territorios ya no es no tan solo que hayan actividades y se nos ocurrió hacer estas cosas sino que existe una agenda permanente una agenda permanente y participativa para eso están los dirigentes y que ustedes la determinen en el fondo no que la impongan mira lo bueno está en que nosotros como organización que tenemos 67 clubes entre lo urbano y lo rural ¿qué ocurre? que con las autoridades nosotros hemos conversado ya cuáles son sus planteamientos ya en torno al mundo adulto y justamente eso nos ha llevado después a hacerle un seguimiento ya y han cumplido y eso es lo positivo por eso que somos considerados también porque ven esa fuerza mayor atrás de nosotros y ya entonces ¿qué sucede? falta una política alguna a nivel de región ya estuve revisando en las elecciones pasadas de las elecciones pasadas de 97 candidatos solamente había un candidato mayor candidato a ser gobernador regional o gobernadora regional que era Claudio Riego de Santiago que es el que había tomado la temática de la fuerza mayor como política regional entonces ¿qué ocurre? que eso ha contribuido a que nosotros lo manifestemos y por supuesto que los candidatos y candidatas están en eso y es tan así que yo me sentí halagado cuando de una de las propuestas de candidatura regional a gobernadora me llamaron a participar con mi opinión entonces eso te está validando frente a la comunidad también entonces no solamente de tus padres y eso es positivo tener opinión y que se considere los espacios que vienen para los adultos mayores las políticas comunales y regionales deben estar orientadas al mundo adulto mayor si hay un segmento grande y además que todos vamos para allá eso es lo democrático de los grupos etarios entonces yo me siento en ese sentido satisfecho con lo que viene en algún momento tú fuiste crítico de la decisión de no aprobar inicialmente el proyecto de buses eléctricos para Coyay que alzaste la voz emplazaste a los que habían votado en contra esa situación afortunadamente cambió la pregunta es desde el punto de vista político hay mucha diferencia entre los distintos sectores para enfrentar el tema de la adultez mayor hay matices o hay una transversalización una unanimidad de repente para trabajar en torno a las personas mayores no yo creo que en eso si no lo equivocamos cuando decimos que todo el espectro político está preocupado de la temática ya que hay de repente situaciones como la que usted menciona y ojo el hecho está de ser un dirigente informado ya también te lleva a tener cierta claridad de acciones que puedan venir en el ámbito político y fue así como nosotros estábamos conscientes ya de que el día viernes el día miércoles se votaba y sabíamos que iba a ser adversa la votación por lo tanto inmediatamente yo llamo el jueves a reunión a mis padres a los presidentes del club aparecen todos ya y se tomó la decisión de ir justamente a reclamar esta situación negativa que había pasado con el transporte mayor en Coyhaique ¿por qué? porque nosotros habíamos sido parte cuatro años ya de todo lo que se estaba de la previa de la previa de la preparación de este proyecto no era un proyecto que fue de la nada como se manifestaba porque más decimos nosotros habíamos sido parte de ese proyecto además sabíamos que una de las críticas era que nos estaban preparadas las calles y cuando sabíamos también que el proyecto ese del arreglo de reparaciones de calle y vereda estaba y ya venía entonces ¿para qué íbamos a postergar este beneficio que iba al bolsillo de la familia y en definitiva de los adultos mayores? entonces lo íbamos a postergar dos años más y justamente señalaba eso yo voy a Temuco y mi sobrina chica me dice tío tú pagas los 50 no más ya no es que tú eres ah claro entonces en otras regiones del país incluso hay gratuidad en otras algunas en otras regiones hay gratuidad claro entonces y acá ¿por qué nosotros más encima tengo que ser la crítica con los taxis colectivos estuvieron en una reunión cuando se trató este tema y lamentablemente el presidente claro lo entiendo el presidente del sindicato de los colectiveros estamos levanta la mano y dice estamos haciendo un buen servicio si a las 6 de la tarde 7 de la tarde ya no anda ningún colectivo y yo soy profesor desde cuando salíamos del sello municipal todos los chicos caminaban una hora hora y media para llegar a sus casas porque no tienen colectivo a esa hora en la mañana es difícil al mediodía es difícil o sea sábado en la tarde domingo para qué decir entonces cuál era el buen servicio que se prestaba entonces también lo dice la crítica y claro saqué aplausos pero el tema está en que que data sacar aplausos por esas situaciones negativas que tiene la comunidad lo está viendo más encima le dicen a la comunidad que presta un buen servicio no era así y ujo el hecho cuando venga el transporte mayor no es que vaya a eliminar la competencia por favor el otro tema que nosotros estuvimos peleando el año sábado y que todavía está sobre la mesa el gas chile el gas rosado yo que anduve recorriendo ahora a mi país porque antes siempre tenía la posibilidad de salir ahora recorri mi país en todas las regiones donde está gas chile existen también las otras compañías de gas ya y hay una competencia quien se le ha favorecido la comunidad y los adultos mayores y acá nosotros trajimos ya a los a los dirigentes nacionales y los directores de de NAP ya en donde nos dicen que aquí debiera bajar el gas justo ese día yo salgo a comprar gas me salió 28 lucas ya y resulta que nos decía no si el gas aquí nos debiera salir más de 17 18 mil pesos es una tremenda diferencia entonces son luchas que estamos dando ya y que la idea es que todo el espectro político esté de acuerdo en la propuesta adultaña porque todo dedito para arriba bien nos quedan tres minutos José Manuel Vivaldo Pérez este hombre de ascendencia italiana los abuelos llegaron ahí a la zona del rico Prochuto a Capitán Pastenea región de la Araucanía tres minutos que te gustaría reflexionar en este cierre compartir con tus pares adultos y adultos mayores y con la comunidad en general que hoy día está muy pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo de las personas que tienen más de 60 y 65 años que se han transformado en parte integral y muy potente de la sociedad palabras al cierre como diría Jorge Damm la verdad es que nosotros como personas tenemos muchos sueños y los adultos mayores también tenemos muchos sueños todavía si llegar a esta etapa es muy bonito porque unos reflexiones van atrás ya que es lo que nos queda pendiente y es una etapa también que es para dejar tributo entonces ¿qué ocurre? que nosotros en este tiempo hemos visto que tenemos tan solo el 20% de la población regional organizada ahora el estar organizado los adultos mayores y ustedes que son jóvenes y que tienen sus padres que son adultos mayores o abuelos ya incentivenlo a que se organicen que vayan a los clubes de adultos mayores es porque está la información ¿ya? la persona que está sola en la casa lamentablemente no recibe toda la información y muchas veces se pierde muchos beneficios y en este momento nosotros estamos luchando justamente para tener mayores beneficios para nuestra población sufrida de la región de Aysén entonces el llamado es ese a que nosotros tengamos ya siempre una mirada positiva con el futuro porque estamos luchando para eso pero también necesitamos atraer nuestro esa fuerza colectiva ¿ya? Quiero señalarles que estamos nosotros atentos a cada una de las situaciones que ocurren en el país ¿ya? y dentro de la institucional pública y aquí quiero referirme ya en esta parte final a que buenamente se está dando a conocer la ley 20.500 de participación ciudadana todos los organismos públicos están obligados a tener un consejo ciudadano ¿ya? Ahora ¿cuál es la crítica? Inmediatamente estamos haciendo la crítica uno que las políticas públicas son muy centralistas ¿ya? entonces no son vinculantes fuertemente gracias a Dios yo participo en el proceso de vivienda aquí sí en esta región son vinculantes porque tenemos una situación distinta de nuestras viviendas por todo el tema térmico ¿ya? y somos considerados participos del curso del IPS en donde también somos vinculantes pero se busca la manera de poder ser vinculantes con las políticas centralistas claro que no sea solo vos tendrás participación fuerte entonces nuestra crítica es justamente al sistema público dentro de lo que es los consejos de participación ciudadana que son muy limitados y también estamos en la lucha de poder modificarse estas situaciones porque las organizaciones sociales para poder subsistir necesitan recursos ¿y cómo va a participar en un COSOC que lo decía la semana pasada en un encuentro nacional que tuvimos el COSOC del Ministerio del Trabajo y Previsión Social ¿ya? que no se da cuenta en el resto del país que esta región desde Huayteca hasta Tortera Góclan es como viajar desde la Araucanía desde Casilanco el límite con Valdivia hasta Santiago esa es nuestra región ¿ya? entonces no es la misma realidad del resto del país quien tampoco el resto del país la conoce entonces para vincular a los dirigentes de las localidades y poder participar de buena manera tanto en sus organizaciones como en los COSOC públicos necesitan recursos y otra de las limitantes que tenemos y que también vamos a luchar por eso es que nosotros como dirigentes no podemos meternos en los vehículos públicos para viajar ya a los encuentros de los COSOC y tiene que ser de acá virtual cuando no tenemos la antena de la empresa que están en el suelo porque se declararon quebran en Estados Unidos y el Estado no puede hacer nada frente a poder levantar y hacer otra visitación entonces nos encontramos con una serie de situaciones problemáticas en esta región que estamos atentos a poder solucionarlas y estamos poniendo el ojo en eso para que ustedes sepan que nosotros los dirigentes de los doctores mayores estamos atentos a cada uno de los temas que a nosotros nos preocupan bien pues un hombre enfático categórico con muchas convicciones a flor de piel nos acompañó hoy día José Manuel Vivalo Pérez presidente de la UCAM la unión comunal de clubes de adultos y adultas mayores de Coyhai que con quien conocimos más en profundidad la realidad de quienes hoy están en este segmento etario muchas necesidades pero también muchos logros y objetivos que se han ido cumpliendo hay que participar hay que seguir trabajando y por supuesto nosotros vinculándonos con los adultos y adultas mayores hasta la próxima semana en una nueva edición de puntos de vista a través de la red de emisoras de radio 45 sur y la red de Aysén Televisión que transmite este espacio también en Cochran Chile Chico Puerto Aysén y Puerto Cisnes hasta pronto Chau!